Míranos antes de que nos llenáramos de responsabilidades y de estrías. Chicas, nos surge un viaje. Sí, es justo lo que necesitamos, eso. Sí, sin maridos, sin hijos. Sí, sí, sin nada. Desnudas. No, desnudas, quizás no. Ya mejor cancelemos. ¡No! ¿Tú te imaginabas que tu vida iba a ser así? Punto, porque cuando José me desespera, lo primero que pienso es si supieras el tipazo con el que anduve. Ramiro dice que soy una mandona, que se siente usado. Es que, perdón, pero sí, pues al menos no te pone el cuerno. Lo que necesitas es dejarlo, perdón, lo dije. ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Que traes una pistola? Por seguridad. ¡Pistola! ¡Pistola! ¿Qué, un tamalito para el susto? Ay, sí, pasa. Por favor, por favor. ¡No, tortito! Estas ya están más para allá que para acá. ¿Es que nos van a hacer? No, pues nada, porque estamos pasadones de tueste. Cállate, no, cállate. Cállate, algo. Pensé que iba a explotar. No, esto solamente pasa en las películas. ¡Gracias!